El día de hoy, salvar a la humanidad es nuestra tarea, ¿verdad que sí, Dominic Toretto? Y sí, la verdad es que nos encontramos en una base militar porque GTA V se encuentra en peligro. GTA V está realmente en peligro. De hecho, voy a dar vueltas sumamente rápido por aquí, que es toda una base increíble montada en el Monte Chiliad. De hecho, no sé si sabían, pero por ejemplo, podemos ir justamente por aquí y lanzar a ese sujeto, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Madre mía! ¡De lo que me he salvado! Y ahora sí, vamos a movernos de aquí. Voy a enseñarles ese lugar. Y sí, lo que tenemos que llegar ahora mismo es justamente aquí. De hecho, ahorita no se ve nada. Como pueden ver, las calles están completamente abandonadas, completamente solas. Ahí está el avión, pero ese no es el avión que necesitamos, sino que simplemente necesitamos ponernos justamente aquí para que aparezca uno nuevo. ¿Están listos? Vamos a ver si aparece. ¡Oh! ¡Oh, perfecto! Vamos a ver si es correcto. Está justamente aquí y las alarmas suenan. Ok, tengo que apresurarme. Tengo que agarrar este helicóptero. ¡Fue justamente a tiempo! Escuchen esa alarma. Esa alarma no es nada buena. Parece alarma de tsunami. ¡Algo! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Y bueno, estamos cerca, aunque recuerden que había una alarma. En cualquier momento puede estar ocurriendo algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ahí está! Creo que es momento, gente. Creo que le puedo dar. Ok, bloqueado. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Están intentando ir! ¡Vamos a dar vueltas lo más rápido posible! Espera un segundo. Espera un segundo. ¡Mi helicóptero está empezando a dar vueltas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mayday! 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 ¡No! ¡No manches! ¡Abandonen la nave! Estamos a punto. ¡Eh! Perfecto, salto. O sea... Señores clavadistas de Olimpiadas, búsquenme. Vamos a ver qué ha sucedido. No puede ser. ¡Wow! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡En serio! Ok, no pasa nada. No pasa nada. Mejor nos vamos de aquí. Antes de que sea tarde, antes de que ocurra algo. Vámonos de aquí. Vámonos lo más rápido posible de aquí. Estábamos cerca de la base. Hay que apresurarnos. Salimos lo más rápido posible de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Ok, ya está. ¡Ah! ¡No manches! ¿Qué está pasando? Ok, nos preparamos por si lo llegamos a ver. La verdad es que no creo poderle hacer nada con esto. Pero debe estar cerca. Cosas muy raras están ocurriendo. Y bueno, voy a intentar brincar en algunas casas para llegar lo más rápido al refugio. ¡Oh! Ok, ahora debo de apresurarme. Debo de moverme. Lo voy a meter también por las casas para que no me vaya a caer ninguna piedra. De hecho, creo que por esta zona hay un pequeño lugar para salir de aquí, ¿saben? Creo que es justamente por esta parte, vean. Saltamos por aquí y listo. Estamos bien, ¿no? Vean la magnitud de esta piedra. Es increíble. O si la podría estar en cualquier lugar. O si la podría aparecer en cualquier momento. Vamos a apresurarnos. Hemos llegado. Estamos en la base. Una base bastante famosa. Como pueden ver, la lluvia de meteoritos ha calmado un poco. Las cosas han mejorado. Y bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún rastro de Godzilla. Eso podría ser bueno en cierto punto. Pero no hay que confiarnos. Hay que seguir moviéndonos. De hecho, ahora mismo me voy a reunir con una persona que estoy esperando porque cuando llegue me dijeron nosotros te vamos a ayudar. Lo hemos visto. Y bueno, ¡ah! Aquí está. Perfecto. Dígame, señor. Tenemos una nave especial para ti para acabar con este monstruo. Ok, vamos a intentarlo. Cambio, cambio. Repito, repito. Unidad en el área. Pero estamos aquí arriba. Vean nada más lo que me han dado. De hecho, ellos han tenido que mover su avión para allá para yo poder despegar porque esto es sónico. Esto va a ir muy rápido. De hecho, parece un avioncito de papel de esos que hacía en la escuela. Si tú has hecho uno, suscríbete ahora mismo al canal. Y bueno, ahora mismo salimos de aquí. Ahí va. No puede ser. ¡Wow! Ok, abrimos las alas porque si no, no puede pilotear. Perfecto, vamos a ir a ver la zona. Vamos a ir a buscar a Goxila. Gente, deseenme suerte. Eso se puede poner muy mal. Vean nada más. Esto, o sea... Y bueno, damos una pequeña vuelta por aquí y todo se encuentra muy normal. Todo se ve demasiado normal, diría yo. No veo a ningún Goxila como lo vi anteriormente. Y bueno, creo que algo ha de estar ocurriendo en la ciudad. ¡Oh! Esperen un segundo. ¿Escucharon esa alarma? No, 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 no. Siempre cuando se escucha esa alarma, algo bueno no está sucediendo. Y bueno, vamos hacia la ciudad. Estamos próximos a llegar a la ciudad. Por favor, prepárense para cualquier cosa, para cualquier impacto. Podrían estarnos esperando en el lugar. Estamos en la zona. Y de hecho, hay una base en la cual vamos a llegar ahorita que me acabo de pasar. Es justamente allá atrás. Y sí, primero voy a pilotear un poco aquí la zona. Vamos a ver si encuentro algo y si no, regresaré. Regresaré completamente. Así que vamos a ver en los rascacielos. Podría haber algo muy interesante. Vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Padrecita santa! ¡Oh! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! Imposible. Ok, vamos a dar vuelta. Regresamos a la zona. Vamos a ver si sigue ahí. Sí. ¡No manches! ¡No manches! ¡Está enojado! ¡Vamos a darle! ¡Jerónimo! ¡Oh! No lo hemos logrado, gente. No lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Que sea en un segundo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Está cerca, gente. En cualquier momento podría perder absolutamente todo. Vamos a regresar. Vamos a ver si lo vuelvo a encontrar. Y bueno, ahora sí. Regresamos lo más rápido posible hacia la punta del Maze Bank. ¿No está? Se ha marchado. Se ha ido nuevamente. Voy a ir hacia la base. Voy a ir hacia la base militar que me han pedido que llegara. Solamente que no llegué por venir a ver la zona. Pero bueno, vamos hacia allá. Bajamos tren de aterrizaje. Nos vamos preparando para este aterrizaje forzoso. Preparados para el aterrizaje. Vamos a intentarlo. Ahí va. Perfecto. Creo que sí lo puedo lograr, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Voy a aterrizar justamente en esta calle. Prepárense para el aterrizaje. Creo que sí. Aquí estamos bien. Está perfecto. ¡Wow! ¿Qué ha acabado de ocurrir? ¡Ay! ¡Ay, no manches! ¡Oh, no! ¡Puedo! ¡Mente, mente, abandonen! ¡Ay, no, gente! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no manches! Ok. Ok. ¡Oh! ¿Hola? 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 Ustedes lo vieron, ¿no? Si llegan a ver algo, coméntanlo ahora mismo. Y bueno, voy a ir a la base. ¡Qué locura! Eso estuvo cerca, ha encontrado la base, está repleta de militares, están cuidando la zona, ha dejado de caer meteoritos nuevamente. ¿Qué es eso de ahí arriba? Ok, iremos a investigarlo ahora mismo. Pero antes de eso, vean en la zona en la cual nos encontramos. Tienen como reactores, tienen camiones, tienen antenas. Yo creo que es para estar preparados por si viene alguien, ¿no? Por si viene, mejor dicho, Godzilla. Están sumamente preparados. Y de hecho, lo que voy a hacer es hablar con un coronel. Tenemos una nave para ti, está arriba. Ok, eso fue más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, esperen un segundo. ¿Cómo voy a subir allá? Están cayendo piedras, ¿no? Ok, el fin del mundo está cerca, gente. El fin del mundo ha llegado a GTA V. Y bueno, vamos a intentar que no suceda el día de hoy. Vamos a salvar a la humanidad de GTA V. Ok, luego me subo por aquí, me trepo por esta parte. Y ahora, el chiste es llegar allá arriba. Bueno, voy a intentarlo. Creo que puedo subir por esas montañas. Ok, eso estuvo difícil, eso estuvo complicado. Pero hemos logrado subir hasta la parte de arriba. Y vean nada más. Creo que con esto podremos terminar a Godzilla. Vean nada más esta perfección. Vamos a intentarlo, gente. Vamos a prepararnos. Vamos a ir a acabar con el Godzilla elemental. Solamente tenemos ese espacio para salir, ¿saben? Y en 3, 2, 1... ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hemos logrado salir! ¡Estamos con la nave! ¡Y ahora sí, Godzilla! ¡Déjate venir! Bueno, vamos a buscarlo, mejor dicho, ¿no? Vamos a dar vuelta por aquí. Vamos a buscar a nuestra víctima. Y ahora sí salvaremos completamente a todo GTA V. Y bueno, vamos a ver que nos encontramos. ¡Oh, wow! ¡Vean esto! Ya me encuentro rondando por la ciudad. Y tengo un rayo lasher. Así es que esto va a ser bueno. Esto va a ser bueno. Y dicen que si aún no le has dado like a este video, no podré acabar con Godzilla. Y bueno, espero confiar en mí. Espero que podamos lograrlo. Vamos a intentarlo. Sigo piloteando la zona. Podría estar entre los edificios. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No manches! ¡Ahí está! ¡Wow! Ok, perfecto. Ahora sí es mi momento. Me voy a poner en posición y vamos a hacer esto. Está justamente enfrente de nosotros. ¡Tómala! ¡Oh, wow! ¿Nos hizo hacia atrás? ¡Nos está moviendo! ¡No puede ser! ¡No puedo avanzar! ¿What? Ok. Eso sí, no me lo esperaba. Vamos a dar vuelta. Lo tenemos a la vista. Vamos a ver. Nos ponemos y... ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder aquí? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué épico es esto! ¡Oh! ¡Tómala, Godzilla! ¡Super, ultra, mega, reventadísimo! ¡Claro que sí! Vamos nuevamente, Atómico. Y Godzilla casi queda en su final. ¡Tómala, baby! ¿Os gustó eso? Esperen un minuto. Yo soy el azul. Él es el rojo. ¡Qué locura! ¡Qué locura está sucediendo aquí! Godzilla, ese será tu final. Este será tu final. Hemos terminado con Godzilla. Y la batalla más épica de la historia ha llegado a su final. Hemos terminado con Godzilla. Vean nada más cómo es que quedó. Y si es aquí el video del día de hoy, recuerda darle like a la video, suscribirte al canal, ver estos videos, suscribirte al canal. Y bueno, compré mis camisas. El link en la descripción. Nos vemos el día de mañana a la una y media. Ya. Ya. ¡Gracias!